Música Venimos de corazón Con un saludo cordial Con un saludo cordial Venimos de corazón Venimos de corazón Con un saludo cordial Con un saludo cordial Venimos de corazón Y aprovecho la ocasión Aquejo del personal Con mi profunda pasión Y un saludo especial ¡Eso! ¡Adiós, Miguel, Carlos! ¡Adiós, Miguel! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta noche especial nosotros lo recalcamos Nosotros lo recalcamos en esta noche especial Para un grupo tan cordial, un grupo que mucho admiramos Un aplauso a la final, señores hoy le brindamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!